La interpretación que se le da la mayoría de las veces a las gráficas de movimiento en los libros resulta ser un poco ambigua, pero esto no significa que tenga que ser complicado. Es por eso que en este video te voy a explicar cuál es el análisis y significado para estas gráficas. Bienvenidas y bienvenidos familia FII a este nuevo video de Dinámica donde estamos en el tema de cinemática de la partícula, pero analizando las gráficas de movimiento para posición, velocidad y aceleración contra tiempo. Vamos a partir de algo en particular. Si bien es un tema de mecánica, también debemos de recordar nuestros antecedentes de cálculo sabiendo derivar e integrar, pero no solamente saberlo hacer, sino también de dónde vienen, de lo que corresponde a la pendiente de una recta tangente y también del área bajo la curva. Antes de comenzar, te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de Dinámica e Ingeniería donde vas a poder encontrar mucho, pero mucho contenido para que aprendas y sigas estudiando. Pregunta, este es el primer video del 2021 que estoy grabando en el formato tradicional, pero últimamente he realizado contenido en formato de pizarra digital. Y quiero que me dejes acá abajo en la caja de comentarios qué formato te gusta más, la explicación con el formato tradicional o bien con una pizarra electrónica. Te leo y te respondo, ¿vale? Vamos a partir de un primer caso. Imaginemos que se nos proporciona una función de posición. Con esto, nosotros podemos ser capaces de determinar el comportamiento de velocidad y aceleración para esa función si realizamos derivadas. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en esta primer gráfica de posición contra tiempo, vemos que podemos tener el comportamiento gráfico de una función. Pero si para un tiempo de valor en específico se nos pide determinar esa posición, simplemente sustituimos el valor del tiempo que nosotros tengamos. Y así vamos a saber exactamente en ese instante en qué posición nos encontramos. Pero si nosotros derivamos en ese momento para determinar la velocidad justo a ese tiempo, vamos a obtener la pendiente de una recta tangente, lo cual es el cambio de posición con respecto del tiempo para nuestra gráfica. Y por lo tanto, la función se va a ver modificada gráficamente para poder así también establecer la relación que se tiene de velocidad contra tiempo. Y si queremos saber la velocidad en este mismo instante de t1, lo podemos determinar para el valor de la velocidad sustituyendo directamente. Pero, ¡oh sorpresa! Si volvemos a derivar, obtenemos nuevamente la recta tangente, lo que corresponde a la pendiente que podemos determinar como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, que es exactamente lo mismo que la aceleración. De manera inmediata, justo para la función que acabamos de derivar, podemos trazar su gráfico y al mismo tiempo determinar la aceleración justo en ese instante. Este es uno de los tres casos que podríamos tener. ¿Y por qué digo tres casos? Porque podemos tener la función de posición, de velocidad o aceleración. Imaginen que ahora tenemos únicamente la función de velocidad. Nos enfocamos aquí. Si nosotros tenemos la función de velocidad, podemos determinar la posición y la aceleración de manera inmediata. ¿Cómo? Pues si nosotros realizamos un proceso de derivación de aquí para acá, vamos a obtener la aceleración. Pero si sabemos que derivada e integral son algo así como que némesis, entonces es la parte contraria. Significa que si estamos en nuestra función de velocidad y realizamos un proceso de integración, significa que en un intervalo determinado donde tengamos una B2 y B1, vamos a poder segmentar el tiempo y poder decir que en ese intervalo de tiempo podemos obtener el área bajo la curva que corresponde justamente a la función de posición. Por lo tanto, podemos realizar este proceso de integración. Aquí se ve claramente, ¿verdad? Porque al integrar obtenemos una diferencia de x2 menos x1 para poder ver cómo se comporta esto que tenemos aquí. Y de hecho, simplemente para establecer esta relación, podemos ver que es delta de x, que es x2 menos x1, que se puede igualar con la integral de velocidad con respecto del tiempo desde un intervalo t1 hasta t2. Así que de la función de velocidad podemos integrar para encontrar nuestra ecuación de posición o derivar para encontrar nuestra ecuación de aceleración. Y antes de continuar con esta explicación teórica introductoria, te invito a que te suscribas al canal, a que me sigas en mis redes sociales, si es que no lo has hecho, y que recomiendes el canal con tus amigos, porque con eso contribuyes muchísimo a que yo siga haciendo contenido para ti. Y el tercer caso corresponde a cuando se nos proporciona nuestra función de aceleración. Porque podríamos partir de estos dos casos, ¿verdad? Pero en la parte de arriba es cuando derivamos y obtenemos la aceleración. Entonces nos enfocamos únicamente acá abajo, donde tenemos el área bajo la curva en un segmento de tiempo determinado, para decir así, oye, pues ¿qué te parece si realizas un proceso de integración? Dado que esta área bajo la curva va a corresponder a lo que vas a tener en tu comportamiento de velocidad, porque resulta que v2 menos v1 es equivalente a la integral de la aceleración con respecto del tiempo desde t1 hasta t2. Esto lo podemos tener, por lo tanto, de nuestra función de aceleración, podemos trazar nuestra gráfica, pero al mismo tiempo obtener el área bajo la curva para determinar el comportamiento en velocidad. Y si pasamos de aquí para acá, significa que podemos integrar nuevamente para poder determinar nuestra función de posición con la integral que ya habíamos explicado anteriormente. Así que, a grandes rasgos, esto es lo que significa. Pero propiamente con estas palabras no vienen los libros. ¿Por qué? Porque los libros son como acá, como que muy propios. Pero miren, aquí desmenuzamos todo para ver el verdadero significado. Y ahora que ya tienes la introducción teórica a gráficas de movimiento, ¿qué esperas para ir a mi lista de reproducción para que veas un montón de ejemplos y ejercicios para que sigas estudiando? Ya sabes, mi contenido de dinámica e ingeniería está esperándote. Yo soy Chava, te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.